Con su venia presidente, honorable asamblea, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva a fin de adicionar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e integrar a las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social algunas de las actividades que hoy se encuentran en el artículo 34 de esta misma ley. Bajo la competencia, obviamente, de la Secretaría de Economía. Y efectivamente, el artículo 34, fracción décima, de esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal concede a la Secretaría de Economía el fomento de toda clase de cooperativas, así como su estímulo y organización. Si se observa detenidamente, hoy corresponde a la Secretaría de Economía el impulso de actividades específicas que estimulen la producción económica de cualquier tipo de empresas, independientemente del sector al que pertenezcan. En este sentido, la Secretaría ofrece las herramientas para apoyar la conformación de empresas competitivas y eficientes en cualquier sector económico. La reserva que se propone no quitará la facultad ni facultad alguna a la Secretaría de Economía. Por el contrario, las empresas cooperativas y productores del sector social ahora tendrían un fortalecimiento de sus actividades que no eximen a la Secretaría de Economía conforme a las facultades en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su reglamento interno. En este sentido, y con el fin de hacer más robusta y eficaz la propuesta del Ejecutivo, la reserva que se propone considera derogar la fracción décima del artículo 34 y trasladarla al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ya que las mismas describen la naturaleza de las empresas eminentemente sociales. En efecto, la promulgación de la Ley de la Economía Social y Solidaria generó el marco normativo e institucional del sector social de la economía y definió que este mismo sector está constituido por las siguientes formas jurídicas. Sociedades cooperativas de cualquier clase y categoría como formas de organización social. De trabajadores cuyos fines puedan ser la producción industrial, entendida esta como la producción de bienes, la distribución y consumo. Las facultades que hoy tiene la Secretaría de Economía inciden directamente en las formas de organización y creación de empresas eminentemente sociales que quedan bajo la competencia del INAES que se traslada al sector de la CEDESOL para impulsar sociedades cooperativas. Honorable Asamblea, la reserva que se pone a su consideración no quita facultades a la Secretaría de Economía y sí armoniza la legislación en esta materia para que podamos ubicar correctamente las actividades que ya realiza el INAES bajo el sector de la Secretaría de Desarrollo Social. Su apoyo a favor de la reserva fortalecerá y consolidará el objeto de la iniciativa del Ejecutivo y dará mayor certidumbre en el fomento y organización de empresas eminentemente sociales colocadas en el sector apropiado de la Administración Pública Federal. Así, conforme a lo establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 del reglamento de la Cámara de Diputados, se propone la siguiente reserva. Se adiciona la fracción 15 al artículo 32 de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social y se deroga la fracción décima del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Varón. Gracias. 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 Gracias.